En el año de 1987, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 26 de junio como Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. A 21 años de esta resolución, la ONU advierte que hoy más que nunca, las autoridades que libran una guerra global contra las drogas se enfrentan a verdaderos insurgentes, y es que el cultivo ilícito de nervantes aumenta a medida que se toma control de las zonas clave de cultivo. Son ejemplo de ello los milicianos en Afganistán, los revolucionarios armados en Colombia y grupos étnicos insurgentes en Myanmar, situación que preocupa particularmente porque sus ganancias malavidas se usan para sobornar a la policía y funcionarios de gobierno y para financiar actividades terroristas. En cuanto a nuestro país, la Organización Internacional señala que México ocupa el sexto lugar a nivel mundial entre los países con mayor presencia del crimen organizado, ya que estos grupos han logrado vincularse con el poder político, incluyendo al nivel municipal, situación que México comparte con 38 países. Otro punto que resaltan es la mala aplicación de políticas y programas en contra de la delincuencia organizada que México realiza, al poner como ejemplo que los decomisos en nuestro país son fortuitos, no forman parte de una estrategia proactiva de inteligencia para decomisar toda la estructura patrimonial que rodea a los grupos criminales. Esto último, uno de los cuatro ejes primordiales a combatir, los otros tres, atacar a las cúpulas, combatir a los brazos armados y hacer frente a la corrupción política a altos niveles de Estado. Marielos Morales, Noticias Telemax.